Comenzamos Howard's Legacy Me ha llegado la carta de Howard's Tenemos un placer de informarle que dispone de una plaza en el colegio de Howard's De una plaza, ok De magia, yo quisiera que inicie el curso en quinto año A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Estoy entrando en quinto año o cómo está aquí? Ok El curso comienza el 1 de septiembre Hemos preparado el material que necesitará para comenzar la clase De acompañar Ok, bla, 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 bla Perfecto, bueno, vamos a empezar ¡Perfecto! Me imagino que hay que ser mi personaje A ver, ¿estoy suponiendo bien o estoy suponiendo mal? Yo supongo que tengo que ser aquí mi personaje, ¿no? ¿Se ve a mi Ron Weasley? ¡Mira mi Ron Weasley, está bien bonito! ¡Qué bonito mi Ron Weasley! ¿Te gusta? A ver, quiere que sea un chico o una chica O sea, me refiero O sea, me refiero a que tú cuando estás jugando Puede ser lo que quieras ser, ¿no? O sea, yo puedo ser quien yo quiera ser en el juego Que nadie se ofenda Si, ¿verdad que sí? Ponle nombre a tu personaje Ok Güey, ¿cómo se va a llamar un personaje? No sé Sharon Sharon Winner No sé A ver Tiene ¿Sabe? No sé Dakota No sé No sé No sé A ver Auxilio ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Sharon Potter Está nice Sharon es un hombre ¿Like it, Sharon? Creo que sí Vamos a pensar en Sharon Potter Me gusta A ver ¿Objeción? ¿Alguien se opone? ¿Neguién se opone? Ok Pero ok Empieza tu aventura ¡Hola! Así me Yo de antemano Un beso hermoso Muchas gracias ¡Qué emoción! Ah Parece que casi estamos listos para partir Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizo Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos Exacto, profesor Vaya Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita Gracias, profesor Fee Le agradezco que trabajara conmigo antes de conmigo ¡Elíasar! George Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento Les he dado un buen susto a algunas personas del Western Me toco el cuello Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí la lechuza de la lección Mejor no hablar aquí Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección ¿Cómo será? Me hubiera puesto un saco, men Tengo un saco ¿Por qué no me puse un saco? ¡Miré por mí! ¡No! ¡Hala! ¿Me puedo mover o no? ¿No? No puedo Me quedo mejor ahí Ok Ok Thank you job Rob Thank you, thank you Oh La llave Deme la mano La dirección de la luz Tal vez debería lanzar Lumos A ver Lumos, ok Ah, es despacito, ya me acuerdo Ok, ya me acuerdo Lumos Lumos Bien hecho Ah, vale, vale Oh, vale Proteo Proteo Ah Merda Ven por mi chiquita, ven por mi chiquita Ah ¿Qué más? No me alejo Uy, digo, perdón Perdón, perdón Mentor No, 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 mentor ¿Se fue? No No ¿Dónde está? Profesor Profesor Le dije que no me alejaba Profesor, ¿dónde está? Esto no me gusta No, me quedé solita Ok Necesito darle Lumos A ver ¿Dónde se supone Que debo ir ¿Qué está pasando? La luz Ahí es donde me conduce Ese brillo de nuevo Desmayo Ok Ay, como ese desmayo Ay, como ese desmayo Ay, ese pinche man No, güey No, pate, no Llámame 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 ¿Vengas y morir? No ¿Morir? ¿He muerto? ¿He muerto? ¿Cómo voy a ser rebelio? No Si nada más Tengo que hacer la Q, ¿no? No se aleje ¿A dónde están hijos de su pinche madre? Aquí estoy Aquí, pues Deme un abrazo que tengo Ya, Dios mío No me dejes No me dejes Mentor, no me dejes Me dejó Me ha dejado sola Me ha dejado sola Profesor Fick Profesor Fick ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no me gusta ¿Dónde está? No Quiero hablar así Pues no me sale Rebello Supongo que esta vez Me toca solo Esta vez me toca solo Me toca solita Solita, con mi soledad Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me basta Solo me basta ¿Aunque sigue? Y un trajito de cerveza Yo no necesito Pero apenas voy a entrar a Hogwarts No puedo pedir vacaciones todavía La luz, aquí está la luz Aquí está la luz Aquí está la luz ¿Dónde están? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy en Sharon Potter ¿Quién más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chicas o madre No 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 A la bestia No No, pero no Ey, qué pedo Se multiplica No, qué verga Protejo, protejo Ey, qué montoneros Qué perro Ay, güey No me tome la pinche formula No, me faltó Me faltó la formula La formula Eh, bueno No 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 Gracias por ver el video 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 Descanse mi José precioso Good night ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa Jofaina No es una simple Jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Me pregunto Yo ando sin sueño Gracias mi Erick bonito Ya les juro que no Ya no me va Nada me va a matar Ojo ¿Quién es? ¿Quién es gente? ¿Quién es? Espérate ¿Quién es? ¿O qué son recuerdos? Todo está en su sitio El traslado está bien escrutido Quizá, muy bien No sé Charlles ¿Qué hemos creado? Es imposible De seguir Solo para alguien Que no sea capaz De ver rastros De magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver Lo que otros no pueden No bastará Percival Estamos confiando A quien se embarque En esta senda Poderosos secretos Un saber Que otros querían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón Charlles La bruja O el mago Que supere estas pruebas Demostrará Que merece Ese conocimiento Y la responsabilidad Que eso implica Hemos hecho lo posible Maguil Stenkes Fue el follow Muchas gracias Dani Hola bebé ¿Cómo andas? ¿Alguien ya probó Este juego? ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo Que los rodeaba? Sí señor Asombroso ¿Puedo ver La magia? Rastros De magia antigua Para ser exactos La magia Que Miriam Siempre creyó Que existía Pero nunca Miriam Y tal vez George Murieron buscando Un conocimiento Que llevaba siglos Latente Y usted Parece Ser la clave Para comprender ¿Por qué? Parece que todo ha cambiado De un momento A otro ¿Qué? ¿A quién viene? ¿Quiénes serán? No lo sé Pero señor Pero señor No debería estar aquí Tenía razón Ranrock ¿Ranrock? Parece que mi reputación Me precede Estaba empezando a pensar Que nadie iba a visitar Nunca la cámara de Raka ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que queréis encontrar Y podemos dejar Lo pasado en el pasado Es malo Señor Tenía la llave De la cámara Piénsate bien Lo que vas a decir Solo Digo que las instrucciones Para la cámara 12 Eran muy claras Señor Se lo repito Solo debía permitir El acceso A quien tuviera la llave No Ay pobrecito No tengo paciencia Con los traidores Ahora Y con Spore No voy a darte nada Bueno Quizá tu joven acompañante De aquí Copen ¿Qué es eso? Hola Ese de dónde Sí está fuerte Dani Pues está bastante entreten Me gusta mucho El tráfico Va muy bien Así que Ahora te digo Qué tal Ojo Profesor Vámonos 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 tía Ojo Tío No Corre 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 Vámonos Ojo No se dice Profesor Profesor Está mirado Sí Está bien Estoy bien Nunca había visto Un duende tan poderoso Además Mi magia No parecía Aceptarme ¿Dónde Estamos? Ah No puede ser Quien haya dispuesto El pensadero El guardapelo Y El camino Hasta ellos Quería a alguien Tan Hábil Como usted Venga Vamos a la ceremonia De selección Qué Qué ha dicho Qué ha dicho Ojo No Gente no me la creo Que voy a llegar a Hogwarts No me la creo De verdad Este es un sueño Y no he venido Ni formada Hola Sí Hola ¿Cómo estás? Vamos Voy O sea Voy llegando Estoy nerviosa O sea Tardé mucho Ese rato Pero ya estamos aquí Estamos llegando A Hogwarts Ah Bien Estaremos en la ceremonia De selección No soy experto Pero Eso Parece más Adecuado Bien Estudiaré este guardapelo Cuanto antes Pero primero hablaré Con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo Sobre Red Rock De momento Debo pedirle Que lo que ha pasado Esta noche Quede entre usted Y yo Claro señor Gracias ¿Una ceremonia de selección? Ay Espérate 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 Ojito ¿Qué? Llegué tarde Como siempre El problema El problema con los duendes Basta Duendes No tengo tiempo Para rumores Y estoy perdiendo La poca paciencia Que me quedaba No quiero spoilers Gente Aún podremos Hacer su selección Esta noche Nunca he hecho Ningún test Ni nada Entonces Esto quiero que sea Seriamente O lo más honesto Que pueda Me pueda tocar Entonces Mis respuestas Van a ser muy sinceras Espérate Espérate ¡Hala! Es Ojito ¿Quién es el? Profesora Weasley Falta una persona más Llegué tarde Llegué ¿Están comiendo? Saludos Llega justo a tiempo Tome asiento ¿Tome asiento? Asiento Ojo No A ver ¡Hala! ¡Ay! A ver Ah Sí Eres algo mayor Que los otros ¿No? Llegas aquí Con preferencias E ideas preconcebidas Ciertas Expectativas Estoy Tengo muchas ganas De explorar Obvio Estoy deseando Explorar Como así El mundo más allá Del castillo Y sus terrenos Esa Desde luego Se puede aprender Mucho Con un espíritu Aventurero Eso sí Aventurero Pero tus profesores También tienen Mucho que enseñarte La más frujera Me pregunto ¿Qué será Lo que detecto En ti? Un cierto Sentido De ¿Qué? A ver Osadilla Aventura Aventura Me gusta Pensar Que no tengo Miedo De nada Me gusta Pero también Se ocurre a la vez Tienes un corazón Valeroso Una osadilla Excepcional No te arredra Lo desconocido Ni te importa Avanzarte Sin ayuda No tampoco Tal vez Encajes Bien O sea Pero Si soy un poco Miedosa ¡Hala! Ojo Me quedo Obviamente Me voy a quedar Estoy feliz Yo ya soy feliz ¡Hala! Tengo que traer Ahora mi uniforme De Mi uniforme De Vale Vale Bueno Una cosa Debido a una Desafortunada Lesión En la final De la primavera Pasada Este año La temporada De Quillage Se ha cancelado ¿Cómo? ¿Cómo que se ha cancelado? Basta Tampoco es que haya Prohibido volar En escoba Pero No me tienten Estar aquí Para perseguir Su futuro Acadético Estoy seguro De que tienen Mucho que hacer Antes de mañana He dicho Que estoy seguro De que tienen Mucho que hacer Antes de mañana Vámonos pues ¿Se puede Pausar el juego? Profesora Weasley ¿Tendría la amabilidad De enseñarle Donde está su sala Común? Me encargaré Señor Profesora Weasley Como le decía Soy la profesora Weasley Es un placer El placer es mío Profesora Como subdirectora Es un verdadero honor Para mí Acompañarle A su sala Común Es por aquí No es habitual Que los alumnos Empiecen el quinto año Seguro que será Una ventaja Gracias mi joadito Por esas tremendísimas Cinco subs ¡Hala! Muchas gracias Me tocó Gryffindor ¡Ojo! ¿Por qué dice Señora gorda? No digas Señora rellenita De amor Ojo Ojo Bien hecho Ahora Entre E intente dormir un poco Mañana le espera Un gran día Volveré por la mañana Para ir con usted Hasta su primera clase Mañana vengo Mañana vengo De Gryffindor Mañana vengo Que disfrute Su primera noche En Hogwarts Dulces sueños ¡Yay! ¡Yay! Me veo bonita Con mi Uniforme ¿Hacemos un paréntesis? ¿Hacemos un paréntesis? ¿Hacemos un paréntesis? ¿Hacemos un paréntesis? Gracias por ver el video.